¿Qué pasa con el motor? Está en lo de Nguilray, en lo del Nene, así que estoy esperando para mandar a buscarlo, después de Ayacucho que tuvimos un pequeño problema, pero bueno, todo bien, si Dios quiere, esperando para largar. ¿20 años ya con el Rally? 20 años. ¿Cuál fue esa primera vez? ¿Cómo se llegó a esa primera vez? ¿Después de qué? ¿De ver Rally? ¿De ser fanático del Rally? ¿O como algo que de un día para el otro te gustó? Y llegamos, a mí me gustaban siempre los autos de chiquito, y bueno, en aquel tiempo uno veía lo que venía de afuera, y bueno, y hasta que pude realmente, ya después, más grande, poder empezar a mirar y a querer comprar un auto, y bueno, y así fue con el año 96, compré el auto, el primer 18. ¿Cómo te preparás? Porque es una edición bastante especial para vos, para la ciudad, porque va a ser también un récord de rancheros, que muchos de ellos también te tienen como referente, ¿no? pilotos locales presentes en esta fecha, con un gran premio de coronación, de un Rally Manisierra que está creciendo, bueno, muchos condimentos tiene esta carrera, ¿no? Es como vos decís, la verdad que hablar de prácticamente un 10% de los inscriptos que sean locales, la verdad que es increíble. En todos estos años, haber trabajado para eso, y que hoy chicos alquilen, estén armando su propio auto, la verdad que es fabuloso. Y bueno, los caminos, los trazados, vos los podés haber visto y los conocés, están realmente en un estado bárbaro, la laguna está increíble, así que bueno, esperando realmente con mucha ansiedad estos 10 días para poder largar. Ese nerviosismo lo tenés siempre. Era parte doble, porque un Rally Manisierra en otro auto, entonces, debe ser por parte doble, digamos, ¿no? La verdad que muy feliz, muy feliz de haber podido formar parte de esta idea de que pueda correr en esta coronación, porque estoy feliz de que lo pueda hacer, y sinceramente para mí va a ser un lujo poder compartir una carrera con mi hijo como piloto, no como navegante, porque bueno, sabés que siempre corremos con él, pero realmente muy muy feliz de que lo pueda hacer. Nuncio, gracias y que empieces a disfrutar de una nueva edición del Rally de Rancho ya desde ahora, con toda la previa como encuentro entre amigos para hacer la presentación y después el día a día. Bueno, muchísimas gracias por la nota y un saludo muy grande a toda la audiencia, muy amable. Nuncio Bernasi, referente de lo que es el Rally aquí en Rancho, como lo hablábamos con él, ¿no? Cumpliendo 20 años con el Rally y estando nuevamente presente en esta edición del Rally de Sucivena.